pues las niñas tienen entonces pero ni siquiera el plato lava esta wasper no le digo nada porque así suena a la gran puerca si yo tuviera lavandero así le digo que hermano no el plato digo yo carolina cuando te vas para vos solita te metes yo digo de lavar el plato yo lavar si no lavo tampoco pero de lavar ropa mi mami me comprende te lavar a tu mami yo lavar a lo contrario yo no se que viene rendida de andar caminando eso si porque en vez vamos a pegar unas caminadas yo viene rendida mi hija de andar aguantando el colo de andar por los aspedreros si ella me dice que bien negra me estoy haciendo si esta requemando bastante yo antes que cuando le andaba tirando el salpiqueo la cuidaba mas me dice ariel regaña al niño vos crees que tu mamá vas a ponerle ariel regaña de trabajar viera hoy que como que me estaba pasando para para Will uno solaz ahi hace uno solez que quema ayer nos hemos quemado mas porque como ahi debajo de los palos de mango ayer verdad la semana pasada creo que ajá ayer ya has metido las patas al terreno a veces una silla pero dejémoslo ya no bien ahí había un ahí cortamos mango porque estábamos en una sombra que ahí es chula chiquito bien diferente aquí es cuando vamos a un cañado de un chulazo porque cuando nos huelen no hay casi lugar donde deshombre como hay cortado el cañado a mi me gusta donde vieron los videos yo me emociono y yo quiero ser alentada ayer digo yo un día asi como anda en el calor y alentada ayer ayer pero salir aquí en carro y van en carro si pero igual no para ir a las posas para ir a Río Paz quiero conocer ahí a donde? a Río Paz cuando fuimos donde creo que con con el amigo Joel con el amigo Joel fuimos ahí verdad yo vi los videos porque en ese tiempo estaba ahí guardada ajá fue para ese tiempo pero ese tiempo todavía andaba la sargenta si y usted entró cuando estaba la sargenta todavía verdad si y usted no se va bien con la sargenta yo el problema la glenda es que si me hablan hablo no hablo hijo no porque ser humilde implica hablarle aunque no le hablen hija no porque osea si a un el tambien? no no yo lo que le digo mamma el humilde que te regale un poquito de lo dejo yo le puedo pasar un poquito yo soy relajo soy pero a nosotros nos pasa super divertido quizás me dicen que hay hijo de enfermo y lo deja ignorado no va a ser capaz de volver a decir otra vez volver a decir otra vez volver a decir otra vez yo si fíjense no es mi problema yo sería mi responsabilidad y allá la otra persona allí usted conoce a qué tipo de personas hay hijo mire ahí topaban los dos iguales porque fíjense que de arriba después que ya no estaba con nosotros pasó un día estaba en la grada yo ahí con el niño pasó y mejor volteaba por otra parte entonces yo como voy a hablar algo así ella 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 simplemente que hay veces que entre la familia no si siempre hay no todos se llevan bien pero la sargente era una persona que la joven ella 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 yo le he tirado el mecateo también yo le he tirado el mecateo también es que a poco iba platicando con Mariela y le digo que de todos los ex integrantes del GOP le digo que a ella es la que siempre siempre la recordamos porque porque ya al final al final de cuentas los últimos días era todo mecatea se comportó bien ella era bien activa ella era amable respetuosa ella era sobrina suya es verdad ella era bien activa ella era bien activa ella era bien activa yo no voy a hablar de ella respetuosa amable que entiende un modo de porque a mi ni me saluda a mi no me dicen ni tía ni nada ella sobrina a mi pero yo por eso no voy a hablar de ella correcto 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 porque así tiene que ser incluso hace poco tuve la oportunidad de traerle algo que le habías olvidado bien cara sucia se lo lleve para la casa y todo me dijo la muchacha usted es prima de englanda si le quiere que le lleve a esto yo sabía que me hablaba pero tampoco me iba a negar hacerle un favor y traerle las cosas que por qué era para la niña ahí te estabas poniendo las pilas mira la serpenta te marcaste serpenta y te pinchaste dicen que tiene una niña bien linda yo estoy por la Yovanda ah si quisiera conocer a esa niña si como si tiene que tiene algo suyo esa niña cual cual niña la niña de la aglienda de la aglienda si no jesús no no creo jesús 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 mire Juan es lo malo que tenga fans si la venga a entrevistar mire que sabe tojita la vida no no pero ahí no no fíjese niña no fíjese niña tina si usted no niega usted sabe por qué pero si es semillita suya no la niegue porque dios correcto niña tina pues esa semillita no es mía fíjese yo para qué le voy a decir le anduve ahí tirando el aseo pero no nunca pasó lo tenía que pasar no ahí semilla no hubo no no nunca hubo nada no te gustaba si nunca nunca no está lo está probando nunca pero puede hacer por algo que nunca por eso mi mami puso nerviosa a Juan no porque yo sé que ahí no tengo nada que ver cuando Juan ya fue nerviosa me pasa la bojita no 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 tengo ahí nada que ver es que hacía muchas ocasiones de que ustedes tenían que ver con ella pero era así no que me la lambí así y ahí está pero allí va pero tuvo algo no no chupeteo si chupeteo si así le hubo y me dije en la cara se la lambí y no usted también le dije le dije no a la cara ni una vez lo besamos no y la hipoteca bonita no la glenda tiene un lado bien amable pero también va saluditos amigo carlito saluditos quien la bautizó con ese es bonita la hipoteca bonita si es bonita la hipoteca si es bonita la hipoteca y los niños que tenían bien chulos los tres pero Juan iguales se las fijas son iguales va igual que la caro eso solo que la única que la caro bueno al menos aquella hipoteca cuando uno le decía algo va está bien aceptaba aceptaba la cosa pues no pues dice que mire si tres veces nosotros le decíamos ahí va y donde está la olla pues allá ahí va y con la gran bimba y con la gran bimba ahí va la lastima para andar con la gran pan al ratito ya no tenía café bichos ay no hombre que barbaridad bien orinando si si lástima que que no hubo alguien bueno si hubo quien la perdió pero ella no lo tuvo valorar porque como el muchacho no estaba aquí está igual yo siento que son cosas que pasan lo que no me gustaban que negó a los niños eso no le gustó eso no le gustó a usted ella viera todos los videos y me decía y por qué ellos están chulos que eran niños que una señora los había dejado a la abuela no también no partía nada porque ella era la mamá y ahí está tiene tres bueno ella nosotros siempre le dijimos que respetamos la gestión de ella si ella no quería platicar del tema aunque nosotros pues respetamos esa decisión pero ciertas veces le decíamos cachivache pero hasta ahí nunca le quisimos eh decir eso porque ella dijo que tenía sus razones porque no lo hacía así es pues a que es malo negarlo lo hacía por razón va a ser más grande que negarlo cada quien tiene su tiene su forma de pensar y pues yo igual yo no voy a decir nada los niños ni a medida que no van a matarnos los niños porque porque cada vez es un mundo mami y mientes que pues cada quien piensa diferente igual yo a mi hijo pues creo que que el 3 fue lo primero que que le dije que tenía un hijo ahí sí eso sí la miro la cara porque ella nunca ha negado su baby yo tengo mi serpentillo allí digo que está como ya chiquitilla que rascan ya pero ahí va a tener pareja yo creo que ella va a tener pareja no se lo va a conseguir así mi hijita no es que yo tiene otro hijo cualquier mujer desea tener otro hijo pero no he dicho que lo quiero ya pero ella tiene que estar emparejada si va a estar emparejada pero no sabe si va a estar como pareja es muy chiquita Mateo si hay que dejarlo por eso como pareja pues ya 2 2 si emparejado implica ajá mi pareja correcto así que dice bueno bueno con la mia no con la suya puerta 1 agradecerle a todos los amigos que estuvieron pendientes de este video agradecerle a la niatina también por la hospitalidad cuando me dice mamá me dice niatina él así es mamatina niatina igual que yo a la mamá no es mamá julia le digo pero porque ella es bien cariñosa ella es bien cariñosa este igual yo agradecerle a ustedes por la visita no de nada yo pues tenía ganas de verla agradecer a los amigos yo no conocí aquí aquí donde vivía mira pues deja de agradecer a los amigos suficientes no van a arreglar talento si ahí se ha gustado si le sabe todo también pendiente a nuestros videos y también decirles que si en algo que si en algo les ofendimos que nos disculpen que nunca nos intención ofenderles simplemente que a veces pues creo que decimos cosas sin pensarla y pues tal vez alguno y se ofende con alguna palabra o alguna cosa que uno dice o hace mil disculpas ay que dijo producción ay tenga producción pues a él siempre anda de tranquilo y usted pues gracias por siempre pues apoyarnos que me lo bendiga y me lo guarde siempre así es pues entonces nos vamos a ir despidiendo ahí gracias mamá Matinas por recibirnos acá a usted también y por platicar y decirle sus verdades en la mera charpa a la caro si ya que me lo dice gracias agradecerle a todos y le agradecemos por todos sus consejos sus buenas eh palabras y pues todas esas palabras se aprecian en el corazón y se ponen en práctica día a día así es de que yo pues a mamá Tina yo le agradezco porque nos haya recibido acá en su hogar y decirle que estamos totalmente agradecidos con que nos reciba así es de que nos vamos a pasar a despedir mamá Tina y es un placer para nosotros ay disculpe que le venimos a hacer ruidito un ratito pero pues ya ya reímos ya reímos un rato así primero que algún día vamos a ir allá a las pozas del río Paz claro que sí pues gracias gracias niña Tina pues si yo sé que las puertas de ustedes de su casa acá pues están abiertas yo ya estuve por allá adentro pero gracias gracias bendiciones y nos vemos hasta el próximo señores gracias 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 gracias